bueno yo entonces ahora le he dado está bien paniqueado cálmate respira que paso o que? te pedo niño wey? me pasaron de verga wey pero de que hablas wey? dale, dale pues esta viendo a Miguel espérate, algo trae este wey que no nos quiere decir esta viendo acelerado wey ya saben ustedes sigo yo de que? de jugar no Miguel wey me esta paniqueando el niño algo trajo de alla, algo trae el verga esta agarrando cura wey si esta agarrando cura se pasa a donde ver? no quiere hacer nada dale pues dale o gustale tu niño? no Miguel wey no de que wey? no Miguel no puede jugar wey ir a meterte un cuarto al cuarto que esta quemado y hacer algo invocar o jugar con alguien si dale pues si le cae el mandato si le cae quien le mande a uno que ya fue le da otra vez ok yo jugo el palafot al revés el palafot a mi? si culito manda pico no son mentiras no 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 el palafot el de los carritos con los carritos te vas a ir al mismo cuarto y te vas a poner a jugar con un carrito tu y vas a poner los los otros cuatro en hilera y al momento que estes jugando hablar como con alguien como que estas jugando con alguien sabes? no mames cualquier nombre que se tenga en la mente de que estas jugando con alguien Nachito wey que Nachito? Nachito el que tengo no me diga no se quien es pero no lo quiero conocer es el que falleció ya no? no es el que esta en buenas cuartas el niño que cumple un milagro ya ya no le viene la cabeza wey ahi esta en la camara wey ahi esta la lámpara ahi esta en los carritos wey no no se hace wey no si se hace wey ah no 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 eh argol mei ques que a un minuto ten ten un minuto tric toluy tric toluy te lo estamos haciendo carnal no mame wey ten ten estes no esta facil ba? no no esta facil no esta facil efectivamente no esta facil почему eres solo? porque asi estos puede son huy viejo fui solo piñata fui solo endale endale por que le digo me mojo asi o Key? Nachito? ya esta noche Un minuto No, que minuto ni que ver No, que no veo nada, pues ¿Qué fue lo que viste, güey? ¿Qué pasó? No sé para qué es ese menso, güey No, güey, ¿de qué hablan? Te lo juro, güey, no, güey Me hicieron un ruido, güey Te lo juro que no, güey ¿De qué o qué? Pues un ruido, güey, como que movieron a algo No, güey, pues nosotros todos En todos los restos nos hemos quedado aquí, güey No, es que no, nada ¿Por qué más en esto, amigo, la neta? No sé si se ve muy bien o no Quiero usar para adelante, gente, la neta Tengo un verga, el descubro La gente que ya me conoce Saben que soy algo bien de miedoso Y más con este tipo de situación Ya, estoy hablando por qué es el mío Gente, pues Tengo que cumplir la meta Todos han cumplido Y pues no puedo ser el único que no cumpla Porque desde el momento que yo Decidí venir a grabar estos videos Sabía que este video se iba a grabar Entonces tengo que yo cumplir Este video Quiero que vean Quiero que vean el motel Quiero que vean Este motel Quiero que ustedes vean Y se den cuenta Si realmente no nos merecemos Muchos likes Mucho amor Quiero que eso vean En fin Yo les quiero decir Que yo el reto de los carritos Yo no lo quería hacer Yo no lo quería hacer No, está bien duro esa madre Está jugando con un niño Que ya falleció ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Ese reto yo Pensé que me lo ibas a poner Pensé que me lo ibas a poner Allá va En fin Continuamos Vamos a ver qué nos trae el tiki Quiero que vean Todo esto El siguiente cuarto Amigos Aquí venimos yo llegando No encuentro el cuarto Amigos Vean las ventanas La diferencia De las ventanas Como está quemado Amigos Vamos a ir sentando Al mismo cuarto Ay Padre Santo Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ay por Dios Ay Siento una vibra muy fea Amigos Estoy Con mucha Con mucha mala vibra voy a poner a jugar ahí como está el pentagrama no sé qué tan bien no sé qué tan mal sea no sé lo que tengo que hacer Padre, nosotros estamos en el cielo santificado soy de tu nombre vengan nosotros a tu reino ay, el Señor la voluntad en la tierra como en el cielo santificado ay, con su puta madre qué miedo tengo la verga ay, no quiero decir el nombre de nadie no quiero decir el nombre de nadie ay, padre ay, con su puta madre tengo miedo hola, soy Jonathan vengo a jugar contigo Nachito no vengo a molestarte no vengo a guardarte el respeto solamente quiero jugar contigo esta noche ay, Padre Santísimo estoy jugando contigo ay, con su puta madre no puedo, no puedo, no puedo ay, no puedo Nachito estoy jugando contigo vengo a jugar contigo, Padre solamente estoy jugando contigo, eh no vengo a molestarte ay, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, no puedo ay, se me fue la vibra está muy feo la vibra, padre está muy feo, está muy feo está muy feo, madre no, está muy feo está muy feo, padre está muy feo, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, no puedo ¡Plebes! ¡Hey! ¡Plebes! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Plebes, güey! ¡Plebes, güey! ¡Plebes, güey! ¿Qué? ¡Plebes, güey! ¿Qué, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero yo! ¿Qué onda, güey? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Siento mucho calor, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Siento mucho calor, güey! ¡Ah! ¡Ah, verga, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, güey? ¡Ah! ¡Siento mucho calor! ¡Nadín quiere contar, güey! ¡No, no! ¡Siento mucho calor! ¡Mucha vibra más fuerte! ¡Su puta madre, güey! ¡Qué es lo más... ...miedoso que eso en mi vida se me hace, güey! ¡Ja, ja! ¡Siento un escalofrío desde el pie hasta arriba! ¡Que me recorro por todo lo que veo! ¡Sí, güey! ¡Perdón, Nachito! ¡Nada! ¡Me traje, nada! ¡Me llevo! ¡No está fácil ese cuartito, pa! ¡Dale! ¡Porque sigue! ¡Dale! ¡Qué bocea por ganar un puto peso a la verga! Bueno, raza. Quedan, pues, como saben, dos castigos. El de la selfie, el de la flama de fuego. Y tenemos también dos participantes que no han ido. Tengo mi resparo acerca de la participación de Miguel, la neta, porque ya... O sea, él no se acuerda, pero... Pues... Ya saben lo que pasó en el video del Piñata Vlogs. Y bueno, yo pienso que la mejor manera de decidirlo es un piedra, papel o tijera. El que gane va a decidir el del otro. El que gane va a decidir el del otro. Piedra, papel o tijera. ¡Sale! Va el primero, ¿no? Va el primero, entonces tú decides el suyo. Te toca el del fuego. Ingraturo. Invocar a alguien, ¿no? Pero que lo agarre y que lo invoque también. ¿Cómo invocar a alguien? Sí, pues, todos estamos invocando a alguien. No necesariamente, güey. Pues, ¿en qué? Mirando el fuego. ¿Solo? Solo. No vas a ver otro lado más que el fuego, güey. Pero que digan las palabras, güey. Espíritus ancestrales. Sí, que digan eso como tú en el espejo. Este güey dibujó un pentagrama, güey. En la cama. Ponlo en el medio, güey. Y quédate ahí. Como en medio del... Ponlo en medio del pentagrama, güey. Y quédate ahí el minuto, güey. En el puro centro. En la base hay uno. Un pentagrama así. Sí, yo lo hice. Lo hizo este güey. Ya sabía, güey. Porque ahorita que fuimos no estaba. Sí, güey. Y después del ritual está, güey. Entonces lo pones en el puro medio. Lo pones en el puro medio. Y te quedas viéndolo ahí. Un minuto, un minuto, un segundo. O sea, no se ve. Un rato, güey. Nomás que pueda, güey. Nomás que pueda porque estás así, mamá. Es algo que digan las palabras. Yo soy un minuto, güey. O di unas palabras. O sea, si lo quieres hacer rápido, di unas palabras. ¿Qué palabras? No sé, güey. Espíritus ancestrales. Cualquier espíritu que esté en esta habitación. Cuéstrese. Háganse presente. Ándale eso. Ándale, padre. Ándale, padre. Porque, ten. Espero que la prenda allá, ¿no? Sí, sí, güey. Allá, porque si no se va a quemar. Ándale. Ándale. Pues, como ya vieron el reto, pues. Es lo que me tocó. Y, pues, aquí vengo. ¿Qué rollo, mi madre? ¿Cómo ve? Tocó el turno de Palafox. ¿El penúltimo? El penúltimo va a ser el fuego. Ya le dijimos las cláusulas porque no quiso el minuto. Pero se va a animar a hacer una invocación así. Es el video más loco que ha grabado todo niño. Es que la gente, güey, ha estado pidiendo retos del niño de show. Y yo, la neta, nunca se los he dado, güey. Y... Y, pues, aquí andamos, ¿no? Allá va el viejo solito, mira. La pena tu amiga. Aquí no andamos gente... Si me explico, sin valor. Por... Que te dije en el video del piñata. Que yo a mí no me gusta la gente que no tiene valor. Sale. Estamos. Vamos. 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 ¿Qué pasa? No, no, no. Si hay alguien presente aquí, manifieste eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esta madre se apagó, güey. Estaba allá, güey. Cuidame, cuidame. Pero eso estaba pasando. Se descargó, güey. Todos los videos estaba pasando. No, no, güey. No, no, güey. No más me dejé la vena prendida allá, güey. Porque en cuanto dije una mamada se apagó, güey. No, no, no. En todos los videos se estaba apagando. Tú estás desistido. No, pero eso... No, pero eso... Es la lámpara. ¿Qué traje, qué traje, güey? Mira, es que cuando esta lámpara se apaga, le pones la peli y ya está, güey. No, güey. Pero en cuanto ahorita checan si quieres la toma, güey. En cuanto dije esa mamada, güey. ¿Qué dijiste? Que si había alguien, algún espíritu presente o algo, si hiciera... No, güey. Está prendida ahí esa madre, güey. Acompáñenme por ella. La neta no me jalo yo solo, güey. Ay, déjalo. No. Ay, déjala yo, no yo. Tú vas. Yo tengo que ir. Usted la apaga, güey. ¿Qué tengo que hacer? Que la apague porque si la deja prendida está cabrón, güey. Güey, güey. La tiene que apagar. Si no, el portal va a seguir abierto. Si no, la apaga la lámpara. Sí. La... Tenemos que cerrar el portal que se hizo. El pentagrama. Porque dejó prendida. Vaya, toma la foto. Y la apaga. Toma. ¿Cárese, güey? Ahí en la cama dejé toda la tapadera y todo. No lo hago para que la cierre, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Claro. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!